bien amigos pues bueno vamos a iniciar hoy con la misa desde el santuario de nuestra señora de guadalupe hoy de manera especial viviendo viviendo el lavatorio de pies así que te invitamos a compartir y te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de esta eucaristía no podemos avanzar sin la ayuda del señor juntos como hermanos miembros de la iglesia vamos caminando al encuentro del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes y con su espíritu para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos que hemos pecado delante de dios con un corazón arrepentido decimos yo confieso dios todo poderoso dios todo poderoso perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna señor Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. ¡Gracias! 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 Dios nuestro reunidos para celebrar la Santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito antes de entregarse a la muerte confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio banquete pascual de su amor con sueños que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud de la vida y del amor por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos para escuchar la palabra de Dios del libro del Éxodo en aquellos días el Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año díganle a toda la comunidad de Israel el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia uno por casa si la familia es demasiado pequeña para comérselo que se junten con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer será un animal sin defecto será un animal sin defecto macho de un año cordero o cabrito lo guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero esa noche comerán la carne asada a fuego comerán panes sin levadura y hierbas amargas comerán así con la cintura ceñida las sandalias en los pies un bastón en la mano y a toda prisa porque es la Pascua es decir el paso del Señor yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto desde los hombres hasta los ganados castigaré a todos los dioses de Egipto yo el Señor la sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación celebrarán esta festividad como institución perfecta palabra de Dios que sea que sea Gracias, Señor, por tu sangre te mostrán. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre te mostrán. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijos de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre te mostrán. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre te mostrán. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo compartió y dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él». Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y viven de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y sabiendo que había salido de Dios y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes. Ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón, Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino hasta también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor Vamos a seguir de pie, seguimos así de pie, por favor. En este momento va a pasar la familia que en la mañana acompañó a un servidor a traer los santos óleos consagrados hoy en la mañana con nuestro Señor Obispo Don Javier. Gracias. Padre Jesús, esta mañana en la Santa Iglesia Catedral recibimos estos óleos en nombre de Jesucristo nuestro Señor y prometimos custodiarlos hasta dejarlos en sus manos para que usted, como administrador de la gracia de Cristo, los use según el Espíritu de la Iglesia. Estos óleos, que son el signo de la gracia de Dios, nos conceden, nos conceden por medio de su Espíritu en algunos sacramentos, unámonos en oración y demos gracias al Señor por los dones que se ofrece a través de cada uno de ellos. Decimos todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Óleo de los catecúmenos por medio de este óleo Dios concede fuerza a quienes son ungidos con él a su vez los llena de ímpetu y sabiduría para que cumplan las exigencias de la vida cristiana y se hagan dignos hijos del Padre este óleo se usará para ungir a quienes se preparan y se disponen para recibir el sacramento del bautismo. Fuerza y defensa Señor, fuerza y defensa de tu pueblo que has hecho del aceite un símbolo de vigor y te has dignado conceder tu fortaleza a los catecúmenos que sean ungidos con él en el bautismo permítenos vivir fieles al Evangelio de Cristo gozar de la alegría y la libertad de los hijos de Dios y sentimos alegres de pertenecer a tu pueblo santo decimos todos, demos gracias a Dios. Óleo de los enfermos por medio de este óleo Dios en su designio amoroso y por mediación de su hijo alivia el dolor de los enfermos les da fortaleza física y espiritual perdona sus pecados les alienta y protege en su debilidad para que experimenten su consuelo y compañía este óleo será usado en el sacramento de la unción de los enfermos Señor Dios Padre de todo consuelo que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de su hijo escucha con amor la oración de esta foranía comunidad parroquial y te damos gracias porque por la bendición de nuestro obispo has derramado tu espíritu santo sobre este óleo enriqueciéndolo con tu propia bendición oye nuestra súplica para que cuantos sean ungidos con él sientan tu divina protección y experimenten alivio en su cuerpo y en su alma decimos todos demos gracias a Dios el santo crisma se utilizará para ungir a los recién bautizados y para sellar a los confirmados señalándolos así como verdaderos hijos de Dios y confiriéndoles la capacidad espiritual de vivir en la gracia sacramental también será usado para ungir las manos de los sacerdotes y para consagrar los templos y los altares señor Dios fuente de vida y autor de los sacramentos al recibir el santo crisma por nuestra parroquia te damos gracias por la unción que nos configura con Cristo sacerdote profeta y rey y nos capacita para rendirte un culto agradable a tus ojos escucha nuestra oración y concédenos que tu iglesia que peregrina en esta foranía crezca en santidad y en el servicio a la verdad decimos todos te damos gracias señor nos podemos sentar hermanos hoy en esta tarde con esta celebración en la que vamos a conmemorar este pasaje que comúnmente conocemos como la última cena que nos invita a la meditación a la reflexión como lo decía de una manera el evangelio aprender a lavarnos los pies unos con otros agradecemos la presencia de todos y una vez más pues un saludo a todos los que nos siguen por este medio agradeciendo a Carlos su apoyo para poder transmitir pues esta celebración y llegar a aquellos que están impedidos por su edad o por su enfermedad un saludo a todos los que nos siguen hoy hemos escuchado en la primera lectura del libro del éxodo como nos recuerda algo que es importante nos recuerda que toda la cuaresma todo el proceso que hemos vivido hasta el día de hoy no tiene sentido si nosotros no damos el paso como lo dice la misma escritura la cena pascual significa precisamente eso paso es el paso de una realidad que veníamos arrastrando de una esclavitud que escuchamos en el libro del éxodo el pueblo que permaneció cuatrocientos años de esclavo en Egipto y que era esa liberación de la esclavitud física y ahora es la liberación de la esclavitud del pecado de la soberbia de la situación que nosotros vivimos y que año con año en esta celebración de la pascua en este paso el señor nos da una oportunidad de enmendarnos de cambiar por eso lo que escuchamos en la primera lectura de una manera interesante hay que buscar primero dice un cordero con un año macho sin defecto ¿por qué de un año? porque lo recuerda el señor que como seres humanos nosotros no tenemos la fortaleza de ser fuertes de ser persistentes de perseverar en las cosas y que a veces caemos y por eso decía que nada tiene sentido si yo inicié la cuaresma y no doy el paso ¿cuántos nos vamos a quedar o nos quedamos ya en el acontecimiento que vamos a vivir mañana de la cruz y que nos vamos a quedar ahí y que no vamos a dar el paso como muchos discípulos no lo dieron ¿a qué me refiero? ¿cuántos de nosotros iniciamos la cuaresma y ya el domingo de Ramos ya volvimos a lo que habíamos prometido o sea ¿cuántos de nosotros dijimos yo me voy a prometer de esto no voy a tomar refresco no voy a comer esto no voy a comer lo otro pero ya el domingo pues ancha fue Castilla ¿no? ya se acabó la cuaresma pues ya pareciera como si ya volviera a mi vida ordinaria el becerro de un año nos recuerda eso que el hombre con frecuencia tiende a olvidar el compromiso que se hizo que hizo con Dios y es necesario que alguien lo renueve por eso el becerro de un año que alguien lo renueve y de un año porque sabemos que un niño de un año es una persona inocente es alguien que todavía no tiene la maldad que tenemos nosotros es alguien que todo lo ve de una manera pura de una manera inocente ¿no? yo recuerdo en medio de una reunión estaba un niño pequeño una niña de dos años se cayó pero curiosamente nos dice a todos cápense los ojos porque les voy a enseñar donde me raspé aunque después seguía con los pantalones abajo ella nos enseñó ¿no? pero primero dentro de sinocencia nos decía cápense los ojos porque les voy a mostrar donde me raspé aunque después seguía ya sin pantalones la persona de un año no tiene no tiene maldad todo lo ve de una manera pura por eso el cordero de un año porque no tiene todavía la maldad que nosotros como seres humanos tenemos y que después viene la otra situación hay que comerse como lo dice el libro del éxodo ceñido a la cintura sandalias en los pies un bastón en la mano y comer a prisa hierbas amargas y agua con sal o sea que nos recuerda el bastón la presencia de ese Dios que nos guía el pastor aquel que va adelante dentro de nuestra cultura indígena el bastón significa mando significa poder por eso el obispo siempre trae un bastón en sus manos porque es aquel que va al frente es aquel que tiene el poder es aquel que tiene la autoridad para guiarnos para conducirnos como lo hizo Moisés en el paso por el mar pero además ceñido a la cintura porque nos habla que aquel que es el pastor renuncia como lo vamos a ver el día de mañana renuncia a una vida personal renuncia a una vida como todos ustedes de una manera personal sin que nadie lo obligue y que se ofrece como una víctima para el sacrificio a los demás es aquel que se consagra que quiere y que está al frente de una parroquia pero que no está para hacer una vida ordinaria como todos los demás sino es una vida en el esfuerzo por eso ceñido a la cintura que nos recuerda el sacerdote le recuerda cada que se pone se le llama cíngulo ceñir la cintura el compromiso que tiene de no formar una familia de no formar un hogar de ser de todas las familias pero sin pertenecer a ni una ni siquiera a la propia aunque a veces la propia esté como cuchillito de palo eres de nosotros eres de nosotros él ya no pertenece a ni una pertenece a todos y pertenece a nadie porque le pertenece a Dios ya no le pertenece a la familia recuerdo el día de la ordenación hace casi 21 años que le dijo don Carlos en la humilía empezando en nuestra ordenación papás les agradezco que hayan cuidado a sus hijos ahora son míos ya no son de ustedes así que ahora ya no se metan si yo los mando a la sierra o los mando a la Patagonia allá los quiero porque luego decía él algo bien curioso ando batallando con las señoras curas que son las mamás y no con los papás y no con los padres porque tienen que entender que ya no son de ustedes son parte de esa familia pero ahora le pertenecen a Dios y esa es la labor del cíngulo que el sacerdote se pone siempre en cada celebración y se la pone para decir delante de ustedes yo no pertenezco a ni una familia soy de todos pero le pertenezco a Dios ese es el símbolo del cinturón del del ceñirse las sandalias porque necesitamos caminar necesitamos ir con la protección para poder andar en medio del camino y esa protección es lo que acabamos de vivir ahorita los óleos que nos invitan a los sacramentos que esas sandalias son los sacramentos que nos van guiando en el transcurso de nuestra vida en el bautismo en la confirmación en la primera comunión en la en el matrimonio en la unción en la ordenación y al final de nuestras vidas en la extrema unción son las sandalias que siempre nos acompañan que siempre van con nosotros y después nos recuerda hay que comer a prisa ¿por qué? porque nos recuerda una realidad el hombre siempre anda con prisa y nunca tiene tiempo yo los veo ahora a ustedes que dicen anduve para arriba y para abajo y no descansé y no alcancé a hacer lo que tenía que hacer no me alcanzó el tiempo ¿por qué el día no es de 48 horas? y yo les digo y si fuera de 48 horas tampoco te alcanzaría el tiempo ¿sí? porque el hombre se entretiene en muchas cosas y a veces olvida lo más importante y las hierbas amargas nos recuerdan que la vida no es fácil que la vida siempre nos va a dar lecciones fuertes y que en la vida vamos a tener cosas buenas y cosas amargas dolor sufrimiento pero alegría entusiasmo y el agua con sal nos recordará que la sal purifica es decir que si nos unimos al bautismo si nos unimos a la gracia de Dios entonces seremos purificados no importará el sacrificio no importará lo que yo sufra como mamá como papá como esposo como esposa como hijo si yo me uno al sufrimiento de Cristo lo que decía hoy el evangelio hoy tú no lo entenderás lo entenderás más adelante después aunque nos invita a nosotros hermanos a vivir esta experiencia del paso no nos quedemos como los muchos en el momento de la cruz necesitamos dar el paso a la verdadera vida pidamos para que a través de esta celebración el Señor nos ayude y que con un bastón en la mano ceñidas nuestras cinturas con las sandalias puestas en los pies comiendo hierbas amargas y agua con sal recordemos que siempre el Señor pasará el Señor está con nosotros do no 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 Amén. 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 sacrificio mío y de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Consuelenos Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, mimolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su carne derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. elmilito, la eternidad, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El amor queace el himno de tu gloria. El amor queace el himno de tu gloria. El Señor es miligtada. El Señor es mil àmanhas, Withoutender 8aaaas de tu gloria. El Señor es milita�до. Y el ganadyan super important voz. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier Navarro Rodríguez, su Obispo Auxiliar, Francisco Figueroa Cervantes, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, reconociendo que somos hijos de un mismo Padre, nos atrevemos a decir, Padre Nostro, aquí sin cielo, santificatio no me en tu, al venio en reino en tu, fí al voluntad tu, así con el cielo de la tierra, Padre Nostrum cotidianum dan nobis jodis, es diminutis nobis debita nostra, sic con el nos diminutimos divinutimos nostres, nos indicatis intentaciones, se libera nos amalo. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, consola en la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes, como hermanos, dense un saludo de paz. Necesito a todos los ministros acá, a los ministros. Amén. Amén. Si todavía te estamos esperando, ahí te vas a quedar. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión le vamos a hacer de la siguiente manera. Por el centro va a estar un ministro. Por cada orilla de cada pabellón del templo estarán dos ministros y a medio templo estarán otros tres ministros. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Nos podemos sentar un momento. después de la bendición tendremos la representación de la última cena organizado por los grupos de la Rosa y la Antorcha los invitamos a participar aquí afuera en el atrio y alrededor de las ocho de la noche iniciaremos la adoración al Santísimo. Gracias. Estamos invitando primeramente a los niños a las ocho de la noche después a las ocho y media jóvenes y adolescentes y de nueve a diez a los matrimonios los invitamos pues a tener un un espacio de yo sé que alguien va a decir ay es que yo no tengo marido pero así tienes hijos y te vienes aquí sí entonces para los que puedan murmurar por los tres que murmuraron allá atrás de las de las pilastras y entonces pues los invitamos a orar un rato frente al Santísimo también queremos darles la noticia hoy hablé con el señor obispo don Javier el día cinco de agosto nuestra parroquia cumplirá veinticuatro años él ya confirmó solamente falta de la semana que entra vamos a hablar ya de la misa él va a venir a la misa el cinco de agosto en la cual los invitamos todos porque él va a inaugurar un año jubilar aquí en la parroquia que quiere decir que cada jueves si venimos rezando el rosario rezando el viacrucis si nos confesamos y comulgamos vamos a poder ganar indulgencia cada jueves. Y a partir del día cinco los jueves vamos a tener tres celebraciones siete de la mañana doce del día y seis quince de la tarde y los invitamos pues para pasar la voz el día cinco solamente me dijo que ahorita pues obviamente por todo lo que estamos viviendo de la semana santa para ya agendar que ya no más falta confirmar la hora pero ya confirmó que él va a venir a inaugurar este año jubilar en nuestra parroquia con rumbo a los veinticinco años el próximo año estaremos ya cumpliendo veinticinco y pues casi volvió a reafirmar a lo mejor puede ser el último regalo que le hagas a Jiquilpa pero pues bueno vamos a intentarlo entonces agradecemos y los invitamos a que pasemos la voz ojalá nos vayamos preparando porque él decía que esto pues no tiene que ser un acontecimiento o solamente de la parroquia sino es de la de la comunidad de Jiquilpa y de la foranía porque curiosamente creo que aquí nunca se ha dado este año jubilar es la primera vez que lo vamos a tener entonces con este poder ganar indulgencias entonces vuelvo a repetir habrá que venir en procesión habrá que venir rezando el viacrucis o el rosario ya sea en familia ya sea en grupos y este confesarse vamos a tratar de que haya un confesador todo el día y las tres habrá tres celebraciones para quien pueda venir en la mañana pueda venir en la tarde a mediodía pueda venir ya por la tarde esto va a ser a partir del cinco de agosto será cada jueves si para que lo tengamos en cuenta la parroquia se erigió el cinco de agosto del año mil novecientos noventa y nueve este templo se empezó a construir en el año de mil novecientos sesenta y ocho según las personas que participaron fue alrededor yo decía que siete seis años ellos me decían que no fue alrededor de doce años lo que se llevó la construcción del templo y para constatar hay un documento que está enterrado precisamente abajo de donde está el sagrario donde está el sagrario hay una piedra dentro del medio de la piedra encima están los documentos de la erección de la empezar la construcción del templo después es una piedra laja y ahí se construyó ahí se pensaba donde está el sagrario que ahí iba a ser el altar en un principio en un inicio pero el documento permanece ahí es el sagrario que está aquí donde guardamos las hostias ahí abajo está ese documento enterrado ya se quedó dejar ahí por pues ya no volver a escarbar etcétera parece que a medio a media barra ahí está la la piedra el documento y una piedra laja donde consta la primera bendición de la primera piedra etcétera y estamos por ahí pues elaborando la historia de nuestro templo de nuestra parroquia ya vamos avanzando para poder pues tener una historia de nuestra parroquia cuando se empezó a construir este la la presencia de las madres en nuestra parroquia y la historia propia de la parroquia los 25 años es decir los padres que han estado esta parroquia con ha contado con cinco párrocos hasta un servidor ha habido cuatro antes de un servidor y este pues ese es el proceso que llevamos ahorita estamos investigando el número de padres de vicarios parece que va a ascender al número de 10 o 15 vicarios que han estado también por aquí en nuestra parroquia pues los invitamos a unirnos a este año jubilar a este año de gozo júbilo significa eso gozo preparación para la fiesta si entonces pues los invitamos a poco a poco pues irnos preparando insisto ya después pondremos por ahí algunas mantas vamos a pedir en algunas casas de ustedes que nos ayuden a dejar algunas mantas algunos programas etcétera y este pues para poder hacer la promoción más de vida solamente si yo quería antes de anunciar pues hablar con el señor para ver si si era posible que él pudiera venir dice que él viene con gusto y estará con nosotros para la apertura de este jubileo ya después informaremos bien la hora para poder pues estar todos presentes oremos y que el señor esté con ustedes que la bendición de dios padre todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre después de trasladar el santísimo les vamos a pedir que nos formemos para que la familia comparta con nosotros el pan que se ha bendecido les voy a pedir a los apóstoles que formen la valla hacia donde va a quedar el santísimo que tengan buena noche bien amigos pues bueno es así como ha concluido la misa ahora viene este acto que se va a hacer que es la exposición del santísimo no te desconectes no te vayas porque en la siguiente transmisión vamos a tener la última cena la última cena en vivo desde aquí desde nuestra parroquia de la señora de guadalupe aquí en jiquilpan michoacán así que no te vayas no te desconectes ahorita en lo que se reparte el pan en lo que se expone el santísimo te invitamos a que te quedes con nosotros y que continúes para ver lo que viene siendo la última cena en vivo desde jiquilpan michoacán nuestra fe nuestras tradiciones hoy desde jiquilpan michoacán se va a repartir el pan en este momento un rico pan de tradicional de jiquilpan ya nada más que rico pan ay 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 ya se me antojó un panecito pero bueno este pan está bendito este pan nos da esa bendición y ese simbolismo de repartir el pan que simboliza la carne de nuestro señor para que no falte el alimento en nuestras casas te invitamos a que te quedes con nosotros te invitamos en un momento más la transmisión especial la transmisión en vivo de lo que viene siendo la última cena solamente unos minutitos y ahorita se va a estar repartiendo el pan aquí entre todos los feligreses que estamos reunidos sobre todo pues este rico pan que rico huele la verdad ya eso no te lo puedo compartir pero huele delicioso 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 que huele este este pan hasta acá ya me llegó el olor y pues ahora sí que no es tanto el pan sino ahora sí que es este pan está bendito ya y que no nos falte nada el alimento durante este durante este año hoy aquí en jiquilpan michoacán así que pues con gusto te lo comparto ojalá te lo pudiera mandar aquí por 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 el vídeo pero con mucho gusto te lo comparto hoy desde jiquilpan michoacán mandándote esta transmisión especial te recordamos no no te desconectes no te desconectes en un momentito más volvemos a iniciar la transmisión en vivo volvemos a iniciar la transmisión en vivo así que quédate con nosotros compárteles y si es la primera vez que nos estás viendo activa la campanita de notificaciones de carlos flores soy tu amigo y servidor hoy desde jiquilpan michoacán mostrándote este momento tan lindo que es repartir el pan hoy aquí en jiquilpan muchísima gente mucha muchas amigas muchos amigos de nuestra comunidad acá de la loma de guadalupe y desde jiquilpan han venido a a celebrar esta eucaristía y sobre todo también este proceso de lo que viene siendo la última cena así que pues saludos a todos amigos desde jiquilpan michoacán tu amigo y servidor carlos flores quédate con nosotros en un momento más regresamos solamente hacemos esa pequeña pausa técnica y para todos los que no pueden estar hoy físicamente aquí te lo vamos a transmitir a la distancia saludos nos vemos hasta la próxima carlos flores no te desconectes recuerda no te desconectes